¡Atención! La nueva edición de Hot Now empieza a lo grande. Te invitamos a descubrir el interior de Sephora de la mano de nuestros expertos en belleza, que han seleccionado para ti los productos más innovadores y en tendencia del momento. El nuevo mejor amigo de las que adoran las bases de maquillaje. Este primer en barra se desliza sobre el rostro para fijar la base de maquillaje en un instante. Piel perfecta en un momento. Mate y luminosa. Extiéndelo con una esponja y listo. Después aplica una base líquida o compacta. Este primer tiene una textura especialmente formulada que prepara tu piel para que la base dure mucho más tiempo. Otra propuesta loca y brillante de la marca C.A.T. Una fantástica manicura de plumas. Aplico el pegamento sobre las dos capas bien secas de esmalte blanco, luego pego las plumas y lo dejo secar. Recorto las plumas hasta el largo que quiera. Limo y ¡voilá! Una manicura de excepción. Si quieres llevar tus uñas personalizadas como si fueran un accesorio de moda más, te recomiendo esta manicura de plumas. El nuevo tratamiento de Alginist está inspirado en la última moda que arrasa en Estados Unidos. Los aceites Sontieda. Su textura no grasa se funde fácilmente con la piel. Es un aceite que trabaja eficazmente gracias a sus poderosos extractos de microalgas. Úsalo regularmente, mañana y noche, para ayudar a reparar, nutrir y rellenar la piel del rostro. La última moda en Estados Unidos son los aceites Sontieda. Este aceite, a base de extractos de microalgas, combina poderosos ingredientes activos y durabilidad, y deja la piel suave como la seda. La máscara con color nos transporta a ese fantástico look de los 80. Esta temporada vuelve con la máscara Outreius de Sephora, reina del volumen XXL. Aplícatela en todo el largo de las pestañas para un fantástico look de diva de los 80. O da un toque solo en la punta de las pestañas para acentuar el color de los ojos. Vuelve en las máscaras de pestañas con color para decorar toda la pestaña o solo las puntas. Esta, además, añade supervolumen para unos ojos de diva. Para saber más sobre los productos Hot Now, pásate por cualquiera de nuestras tiendas Sephora. Volvemos pronto con una nueva edición de Sephora Hot Now y nuevos productos imprescindibles.